Tenés que inscribirte para poder justamente recibirlo, cerca de 69.000 personas pueden hacerlo en la provincia de Mendoza y la inscripción es a través de argentina.gob.ar Te lo vamos a contar de esta manera, con esta información que tenemos para compartir con ustedes. Los requisitos, se puede solicitar del 3 al 30 de abril de este año. Es decir que a partir de hoy ya podés hacer el trámite para familias con hijos que estén en los niveles inicial, primario y secundario. La cuota no debe superar los 54.396 pesos y se va a reintegrar el 50% del valor. Esto según ha indicado el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Y acá te vamos a contar cómo tenés que hacer para inscribirte. Bueno, ¿cómo inscribirse? Paso por paso. Primero, completar el formulario en www.argentina.gob.ar barra vouchers-medioeducativos. Allí informas el CBU para poder acreditar a la cuenta con un tope de 27.198 pesos. Se debe comunicar, por supuesto, el nombre de la escuela a la que asisten los estudiantes y los chicos de esa determinada familia. Vamos a recordar que es para establecimientos educativos que reciben el 75% o más del subsidio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!